Baúl de historias Momentos que cobran vida Bienvenidos al taller Baúl de historias Soy Andrea Rodríguez, guía servicios bibliotecarios Y para el día de hoy nos va a acompañar Reinaldo Ardila Bueno Reinaldo, quiero que nos cuentes un poco de tu vida ¿Qué haces? Yo estoy aquí de la señora Elvia Y estoy como un infantil para ellos Yo le ayudo a ella a los rodillos aquí en la casa Porque hay gallinas, hay patos, hay paja No toca hacer escoteos, ya le de comer Le ayudo a ella lo que ella se le realiza aquí Y ya salía los mandados Ok, tenemos que tener en cuenta que debemos cuidarnos muchísimo ahorita por el tema de la pandemia Otra cosa Reinaldo, quisiera saber si en este momento te encuentras en algún grupo, con alguna actividad Sí, estaba en el grupo de los años 60, en el club de los años 60 La mano, mírame, la mano, mírame Reinaldo La mano, esta mano, vamos a ponerla en la cabeza ¿Sí? Y vamos a hacer un poquito de presión ¿Listo? Uno, dos, tres, cuatro Soltamos con la siguiente mano Uno, dos, tres, cuatro Los brazos, hombros atrás Uno, dos, tres, cuatro Hacia al frente Uno, dos, tres, cuatro Eso, arriba, hombros arriba, hombros abajo Uno, dos, tres, cuatro Vamos a abrir las manitos, los brazos ¿Listo? Con las palmas hacia arriba Eso, palmas abajo Palmas arriba Palmas abajo Palmas arriba Palmas abajo Palmas arriba Manos abiertas Abrimos y cerramos Uno, dos, tres, cuatro Ahora, los brazos arriba Vamos a bajar Uno, dos Dos, tres, cuatro Manos abiertas ¿Listo? Vamos a bajar las manitos Uno, dos Dos, tres, cuatro Vamos a tomar la cintura Y vamos a hacer giros Uno, dos Tres, cuatro Hacia el otro lado ¿No? Vamos con eso así Dos, dos, tres, cuatro Al frente, atrás Dos Tres Tres, cuatro Vamos a hacer respiración Ahí, mueve los piecitos Los piecitos Muy bien Vamos a respirar profundo Respire profundo Vamos a respirar con la nariz Vamos a respirar con la nariz Profundo Con la boca Ahora, vamos a realizar una serie de ejercicios Con un palo de espuma ¿Listo, Bernardo? Ok Vas a poner atención ¿Listo? Vamos a hacer cuatro series ¿Listo? Vamos con la pierna derecha Uno Dos Apóyate en el brazo En el palo Tres Cuatro Paramos Uno Dos Tres Cuatro Paramos ¿Listo? Hacia atrás Siempre apoyo el palo Uno Dos Tres Cuatro Paramos Con el ojo Uno Dos Tres Cuatro Paramos Listo, Bernardo Ahora vamos a hacer uno Donde vamos a bajar Pero tenemos que tener mucho cuidado Es un movimiento muy suave Y más que todo tocando la colita ¿Listo? Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Listo Ahora Respiramos Listo Vamos hacia el frente Uno Dos Tres Cuatro Vamos con la otra pierna Uno Dos Tres Cuatro Listo Vamos a tomar el palo ¿Listo? Y vamos así Con las manitas hacia arriba Como si estuviéramos alzando peces ¿Listo? Al frente Uno Dos Dos Tres Cuatro Listo Ahora vamos a tomar el palito Hacia arriba Uno Dos Tres Cuatro ¿Listo? Listo Vamos a respirar un poquito Bajo el palito Vamos a respirar Profundo Siente por la nariz Otra vez de nuevo Nariz Nos botamos por la boca Nariz Botamos por la boca Bueno Reinaldo Cuéntanos ¿Cómo te sentiste? Me hacía falta Muy bien Me siento muy bien Me hacía falta el ejercicio Porque ya me quedan en coger Los tetones de los pies Ya no pueden retirarlos Claro Hacía falta el ejercicio Yo me hace falta Muchirlo Voy acá Voy a patitarlo Ahora en adelante Sí Diario Puedes dedicar una horita Media horita En un espacio abierto De verdad que esto Les va a ayudar muchísimo Es para su salud Para su vida Bueno Recuerden Si les gustó este video No olviden dar like Comentar Suscribirte Y compartir Hasta pronto ¡Gracias!